país. También aquí en México, tras revelar que ayer llamó por teléfono a Gustavo Petro para felicitarlo por su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia, esta mañana el presidente López Obrador aseguró que con la victoria de este candidato de izquierda, se inaugura una nueva etapa en América Latina donde avanzan los movimientos de gobiernos progresistas. Yo estoy contento porque nosotros iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos democráticos con dimensión social en nuestra América, es decir, en América Latina y en el Caribe. debemos de recordar que hace poco los gobiernos progresistas tenían la responsabilidad en varios países de América Latina y del Caribe. cuando llegamos nosotros eran pocos los países que tenían gobiernos progresistas. A partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva y empiezan a haber triunfo importante. Y el de ayer fue histórico. tras esta victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia el les da.